¡Qué bueno es el maestro con quien le podré pagar! Cuando el medio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, mis heridas, el color ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro de Galilea! ¡No te olvides de los tuyos! ¡No nos dejes perecer! ¡Ayúdenos a Dios! Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Pero el vuelo estamparitado, la ciudad no me encontró Extendió su santa mano, mis heridas, el color ¡Maestro! 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 ¡Maestro de Galilea! ¡Maestro! 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 Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer No te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer